Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como cada jueves, vamos a estar impartiendo temas relacionados al comercio exterior desde el Consejo Mexicano de Comercio Exterior Sur. Un favor, los que tienen el micrófono encendido, favor de apagarlo para no interrumpir a nuestros ponentes y también hacia nuestros participantes. El día de hoy nos acompaña la licenciada Coral Rocha Hernández, quien ya es conocida de nosotros, ha colaborado en múltiples cursos también con el Consejo Sur. Y el día de hoy nos acompaña con un tema en particular, que es la nueva Lige, que es la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Como ustedes saben, el primero de julio de este año se publicó la nueva Lige, donde se actualiza y moderniza uno de los instrumentos más importantes en el comercio exterior. Sean todos bienvenidos. Mi estimada Coral, ya estamos en línea y al final dejamos las preguntas y respuestas, por favor. Si gustan, anotarlas vía chat para que por ahí las podamos recopilar y dárselas sintetizadas a nuestra ponente. Bienvenida, Coral. Bienvenidos todos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos a esta nueva sesión. Espero que todos estén muy bien. Aquí en Puebla, al parecer, se acerca una tormenta. Esperemos que no nos afecte señales de internet ni audio. Sabemos que nos acompañan en diferentes estados. Entonces, sí me gustaría presentarme. Algunos me conocerán, pero bueno, como dice José, mi nombre es Coral Rocha. Soy asesora en materia de comercio exterior desde hace ya poco más de 15 años. Y bueno, también me gustaría platicarles que actualmente soy socia del despacho EHD y pues ofrecemos diversos servicios respecto al área. Tenemos asesorías, gestión de trámites, tenemos diversas auditorias preventivas enfocadas a activo fijo, expedientes, control de inventarios, los cuales podemos administrar, revisar, incluso reestructurar. La certificación de origen ahorita cuando vamos a tener. También apoyar, podemos apoyar a hacer los análisis de origen. Y bueno, este tipo de capacitaciones, ¿no? Que normalmente las podemos hacer en público en general, pero también algo que yo recomiendo mucho son las capacitaciones en sitio. Es decir, vamos a sus empresas, realizamos o llevamos el tema que ustedes necesiten, pero lo más importante es que lo enfocamos a la operación de la empresa. Entonces, es por eso que nosotros siempre les recomendamos que antes de esas sesiones, anoten sus preguntas para que las podamos ir resolviendo en el transcurso de la capacitación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la nueva Ligia. Quiero que lo tomemos relajado porque es uno de los temas que me gustan, porque creo que ahorita no nos queda más que hacer, más que estar enterados. Entender de qué se deriva, qué conlleva y prevenir los posibles impactos en comercio exterior. Pero no es un tema como el TAMET que sí nos llevó a volver a hacer análisis de origen, a entender las reglas, a aplicarlas, a pedir certificaciones, a hacer certificación. Entonces, este tema está un poco menos estresante, está interesante. Entonces, vamos a tratar de ser lo más clara posible y como dice José, con la finalidad de no confundirlos ni que genere algún tipo de confusión al desarrollo de la presentación, las preguntas y respuestas las dejaremos al final de la plática. Entonces, bueno, mi objetivo es claro, mi objetivo es brindarles información importante respecto a los cambios que lleva la publicación de esta nueva ley, para que ustedes puedan prevenir los posibles impactos en sus actividades de comercio exterior. Entonces, ¿qué temas vamos a revisar? Vamos a dar una pequeña introducción porque es importante que entendamos ciertos términos con la finalidad de que pueda haber un mejor entendimiento de la plática. Vamos a hablar de la famosa sexta enmienda. Vamos a entender la diferencia en lo que es la sexta enmienda y la modernización y la actualización de la LIGI. Y bueno, finalmente vamos a hablar del decreto porque ya se publicó. Entonces, también es importante que entendamos cómo está estructurado, que ya entró en vigor, que está por entrar. Entonces, esos son los puntos que vamos a tratar en nuestro webinar. Veo que hay un artista por ahí. Por favor, ojalá pudieran arrollar la presentación para que no sea confuso para los participantes. Bueno, la ley de los impuestos generales de importación es bien importante recordar que es la ley que contiene la tarifa. Es el primer punto que debemos entender. La tarifa se desprende de una ley y esa ley se llama la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Esa ley es nacional, es decir, es de ámbito de aplicación de México. Y esa ley está muy sencillita. Sabemos que ley a donar es muy compleja, ley de comercio exterior también, pero esta ley está formada solo por dos artículos. En el artículo 1 vamos a encontrar la tarifa. Y en el artículo 2 vamos a encontrar las reglas generales para su clasificación, que hoy en día son 6, y las reglas complementarias para su interpretación. La interpretación de quién? De la tarifa. Y al día de hoy son 10. Otro punto bien importante que debemos entender a nivel conceptual, que es el sistema armonizado. El sistema armonizado de designación y codificación de mercancías es una nomenclatura internacional. ¿De dónde se deriva? Se deriva de la Organización Mundial de Aduanas y fue creada en 1988. Entonces, cuando hablamos de sistema armonizado, nos estamos refiriendo a esa nomenclatura internacional que está conformada por un conjunto de seis dígitos. ¿Cómo está conformada? Vamos a tener primero, encontramos secciones, por ejemplo, en el ejemplo que muestro ahí en la presentación, el capítulo 5 pertenece a la sección de animales vivos y productos del reino animal. Posteriormente, esas secciones se dividen en capítulos, en este caso el capítulo es el 5. Posteriormente, esos capítulos se subdividen en grupos a los que llamamos partidas, que es el conjunto de cuatro dígitos. Y por último, esas partidas se subdividen en especialidades a lo que nosotros llamamos subpartidas, que es el conjunto de seis dígitos. Es bien importante entender que la subpartida es el conjunto de seis dígitos, no solamente los dos últimos dígitos que conforman el sistema armonizado. Entonces, en función a eso y como estamos adheridos al convenio internacional del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, estamos obligados a no modificar ni crear subpartidas a las que ya se encuentran diseñadas en el sistema armonizado. Sí puedo crear un detalle. Ese detalle, por ejemplo, en nuestro caso es a nivel fracción. Es decir, debo dejar a subpartidas de acuerdo a lo que dicta la Organización Mundial de Aduanas, que funciona el sistema armonizado, pero si por políticas internas y políticas comerciales necesito crear un detalle más específico, bueno, puedo crear conjuntos de dígitos después de los seis. Por ejemplo, Cuba, al igual que nosotros, su nomenclatura está formada por ocho dígitos. Japón tiene nueve, Uruguay y Estados Unidos tiene diez. Entonces, acuérdense, el sistema armonizado es una nomenclatura internacional a la cual nosotros nos apegamos al ser partes contratantes de ese convenio internacional. Entonces, una vez que ya entendimos lo que es el sistema armonizado, es importante entender que es el concepto de enmienda. La enmienda es corregir cierta situación, corregir algo que no estuvo bien. Ese es como el concepto de la palabra. Y en términos aduaneros significa que necesitamos adecuar ese sistema armonizado en función a los patrones actuales del comercio internacional. Ese sistema armonizado que ya quedamos que se trata de una nomenclatura internacional formada por un conjunto de seis dígitos, que llamamos subpartidas, se revisan cada cinco años. Se revisan por parte de la Organización Mundial de Aduanas. Y en función a esa revisión que realiza la organización, se establecen sugerencias para enmendar esos puntos que ya no se adecúan a los patrones actuales de comercio. Normalmente, ¿de qué se derivan esas enmiendas? Por avances tecnológicos. El movimiento tecnológico, los avances tecnológicos se pueden mover considerablemente. Incluso nosotros vemos cambios de manera frecuente. Entonces, pensando que ese sistema armonizado se revisa cada cinco años, pues es probable que tengamos subpartidas, que tengan designaciones específicas para mercancías, que ya no, ya no tiene tanto flujo de comercio. En esta época, por ejemplo, pantallas en blanco y negro, ¿no? Que a lo mejor sí tenían una subpartida específica, pero ya no es necesaria. Tus flujos de comercio ya no obligan a ese detalle. Pero por otro lado, puede ser que ya tengamos mercancía que no tengan una designación específica. Por ejemplo, es el caso de los automóviles híbridos, que vamos a ver que eso ya es considerado en la sexta enmienda y, por lo tanto, en la tarifa pública del primero de julio. Pero también se tiene que observar cómo se mueve el comercio de las mercancías, si ya es escaso, si es nulo. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. También se tienen que hacer enmiendas en función a convenios internacionales o simplemente para aclarar o reubicar mercancías que se ve que están mal agrupadas. Hasta el momento se han realizado seis enmiendas. Aquí podemos ver el histórico. Vemos que esta sexta enmienda, que es de la que estamos platicando, fue emitida desde el 2014. Fue emitida en junio del 2014 para que entrara en vigor en el transcurso del 2017. Eso quiere decir que México ya va bastante tarde. Incluso la séptima enmienda ya entra en vigor el 1 de enero del 2022, es decir, en poco menos de dos años, cuando nosotros apenas vamos implementando la sexta. Como les comentaba, esta sexta enmienda fue promulgada por la Organización Mundial de Aduanas en junio del 2014. Y al día de hoy, los países que no han implementado esa sexta enmienda, pues se encuentran entre esos países que podemos observar que en su mayoría son del continente africano y también existen dos latinoamericanos, que es Ecuador y Guatemala, y nosotros estamos incluidos ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es un claro indicador de que ya debemos de tomar medidas más oportunas para tomar o adecuar nuestra nomenclatura, nuestra clasificación arancelaria a los patrones internacionales. Entonces, estas enmiendas o estas correcciones que se hacen por estas situaciones, en este caso, hablando de la sexta enmienda, se enfocó a cinco sectores. ¿Qué es lo que vio la Organización Mundial de Aduanas? Bueno, observo que para las mercancías de pesca y productos pesqueros, era necesario mejorar la cobertura de especies. Necesitábamos tener un mejor control sobre productos que necesitan más monitoreo y para mejorar el manejo de los recursos. Les voy a poner un ejemplo para que tratemos de aterrizar en qué consistió esa adecuación que quiso hacer la Organización Mundial de Aduanas. Por ejemplo, crearon la subpartida 030292, que son aletas de tiburón. ¿A qué nos lleva eso? Lamentablemente, pues la aleta de tiburón o el tiburón es pescado para cortarle la aleta y esa mercancía se comercializa a nivel internacional. Lo que lleva a la Organización Mundial de Aduanas a crear una subpartida específica para ese tipo de mercancía, para mejorar su control y monitoreo. Si ustedes vieran la tarifa que al día de hoy es aplicable, porque acuérdense que la del primero de julio lo vamos a ver, pero todavía no está vigente, no van a encontrar esa subpartida 030292. Es una creación que se deriva de la sexta enmienda. Por otro lado, tenemos adecuaciones para productos forestales. ¿Qué nos lleva a hacer estas adecuaciones para mejorar los patrones de comercio de especies en peligro de extinción? Se crean nuevas subpartidas para el monitoreo y control de ciertos productos derivados del bambú y ratán. En este caso tenemos el ejemplo de que se crea la subpartida 4419-12, que son palillos hechos de bambú. Nuevamente, esa subpartida no existe en la tarifa que hoy en día está vigente. ¿Y a qué se debe? Pues si hemos visto que el bambú cada vez es más utilizado para hacer ciertos productos, ¿no? Tal vez para cortar incluso lo que hay poco de sexta base de bambú. Lo cual seguramente hace cinco años no existía. Tenemos productos antimalaria. Yo sé que ustedes podrían decir, en México la malaria no se escucha mucho. Pero acuérdate que estas adecuaciones son a nivel nomenclatura internacional. Entonces tienen que hacer referencia a los patrones de todo el mundo. Y en África, si es una enfermedad que llega a generar antios índices de mortalidad, entonces fue necesario crear la subpartida 300211, que es un kit para el diagnóstico de la malaria y el valorismo. El siguiente sector en el que fue más afectado con esta sexta enmienda fueron los químicos. Por ejemplo, se crearon nuevas subpartidas de preparaciones farmacéuticas que contienen efedrina. La efedrina tiene un uso dual. Así como puede ser utilizado para fabricar un antigripal, también es un precursor de droga. Entonces es necesario crearle una subpartida específica para tener un mejor control y monitoreo de esa mercancía que puede generar o se puede utilizar para producir mercancías que pueden ser dañinas para la salud. Y también pues hay otros cambios, ¿no? Principalmente ahí abarcamos lo que son productos por avances tecnológicos. Lo que veníamos mencionando, por ejemplo, ahorita ya tenemos una subpartida para poder clasificar a los vehículos, perdón, híbridos y eléctricos. Se van a clasificar en la subpartida 870370. Insisto, estas subpartidas de nueva creación no se encontraban anteriormente y ahorita ya se encuentran contempladas en la tarifa publicada el primero de julio que todavía no han entrado en vigor. Entonces, estas adecuaciones que hace la Organización Mundial de Aduanas incluyen un total de 442 cambios. Estos están divididos en tres rubros. Hubo 108 cambios para cambiar el texto de partidas y subpartidas. Hubo 68 cambios para eliminar partidas y subpartidas y subpartidas. Tengo aquí un archivo en el cual podemos identificar qué subpartidas y partidas se crearon, cuáles se eliminaron y cuáles son las que se cambiaron de texto. Con gusto, si alguien quisiera tener esta información para consultar, la podemos compartir. Entonces, aquí, si no llegan a ver mi pantalla y yo no voy al chat, por favor, José, me avisan. Pero ahorita lo que estoy mostrando es un archivo en Excel en el cual muestro qué modificaciones fueron por texto, qué modificaciones fueron para crear y que para eliminar. De cualquier forma, aquí les tomo otros ejemplos. En el primer ejemplo muestro una fracción, una subpartida que fue eliminada. Por ejemplo, anteriormente en nuestra tarifa existía la subpartida 030626 con descripción camarones y langostinos de agua fría. En el sistema harmonizado, es decir, en las enmiendas, en la sexta enmienda, esa subpartida fue eliminada. ¿Por qué? Porque a su vez se crean la subpartida 030635 y la 030695. ¿Para qué? Para diferenciar camarones y langostinos de agua fría y para diferenciarlos de camarones y langostinos que no sean de agua fría. Entonces, en este archivito en Excel que les mostré, también se puede observar qué fracciones arancelarias como estas se eliminan. Perdón, ¿qué subpartidas? Aquí el sistema armonizado, que es una nomenclatura internacional, no existen fracciones. Perdón, fue un comentario de mi parte. No quiero confundirte. En el siguiente ejemplo tenemos la subpartida 220660, que solamente tuvo modificaciones a nivel texto. Aquí, como pueden observar, la modificación consistió en incluir el saque. Esta bebida asiática, que anteriormente no estaba incluida en la descripción, seguramente se observó que su flujo de comercio ya era más representativo y fue necesario incluirla en el texto de esta subpartida. Otro ejemplo es el de la creación de una subpartida. Si yo veo la tarifa actualmente aplicable, voy a ver que la subpartida 853950 no existe actualmente, pero con esta sexta enmienda se crea con la finalidad de poder clasificar las lámparas y tubos de diodos emisores de luz LED. Entonces, esta sexta enmienda, voy a recapitular, se deriva de una obligación internacional que tenemos por ser partes contratantes de un convenio internacional. Esta nomenclatura internacional la denominamos sistema armonizado de designación y codificación de mercancías que está conformada por un conjunto de seis dígitos que nosotros conocemos como subpartidas. Entonces, estas enmiendas se realizan cada cinco años para hacer adecuaciones a este sistema armonizado con la finalidad de adecuarlas a los patrones actuales de comercio. Como comentamos, México ya entró tarde porque esta sexta enmienda se dio a conocer en junio 14 para que fuera implementada en el transcurso del 2017. Sin embargo, estas adecuaciones ya las podemos observar en la tarifa que se publicó el primero de julio. Un favor enorme, ayúdenme a no, no sé si soy la única que lo ve, pero seguramente sí la deben de ver todos. Hay que tratar de no rayar, por favor, la presentación para que no podamos generar confusión. Bueno, muchas gracias. Han de ser los peques artistas que andan por ahí, ¿no? Con este tema de homo. Espero que me sigan escuchando bien. Ahorita en Puebla ya hay una tormenta, entonces esperemos que se siga escuchando bien. Entonces, con esto terminamos lo que se refiere a la sexta enmienda. Ahora, acuérdense, es un tema internacional, ahí no existen fracciones arancelarias y todo es a nivel subpartida. Esto ya sucedió, México entró tarde, pero ya entró, ya se encuentra considerada en la tarifa publicada el primero de julio. Ahora vamos a entrar a lo que es el factor nacional, es decir, ¿qué nos lleva a modernizar y actualizar la ley de los impuestos generales de confusión y expusión? ¿Qué observó el gobierno mexicano para crear nuevamente una nueva ley? Como ya estamos hablando de un tema nacional, ahora sí nos vamos a referir a fracciones arancelarias, que es nuestro conjunto de ocho dígitos. Así, no cambia a nivel subpartida, porque acuérdense que a nivel internacional estamos apegados al sistema armonizado. Pero nosotros requerimos un mayor detalle, que al día de hoy es ocho dígitos, cuando entra en vigor la tarifa va a ser a diez dígitos. Ese conjunto de ocho dígitos nosotros lo conocemos como fracción arancelaria, y en esta ley también existen notas explicativas, que también vamos a comentar más adelante, que ahora vamos a darle una carga más importante a lo que ahora vamos a denominar notas nacionales. Lo detallamos un poquito más adelante. Hablando de nuestra tarifa mexicana, para el gobierno es una de las herramientas más importantes de política comercial. Ustedes saben que ahí encontramos los aranceles de importación y exportación que deben pagar las mercancías para ese comercio. Actualmente, y me refiero actualmente a la tarifa que hoy en día es aplicable todavía, está conformada por 22 secciones, 98 capítulos, 1,231 partidas, 5,212 subpartidas, y 12,578 fracciones arancelarias. ¿Cuál es la justificación del gobierno mexicano? Lo que dice el gobierno mexicano es, necesitamos adecuar la tarifa. Uno, la primera justificación es, para implementar la sexta enmienda, que ya venimos tarde, pero estamos obligados a implementar. Segundo, la tarifa tiene 20 años que no se revisa. Entonces, ya era una herramienta robusta, compleja, incluso obsoleta. Entonces, es necesario adecuarla para que resulte en un instrumento más eficiente. Y por último, al día de hoy, se observa que necesitamos una nomenclatura a 10 dígitos. Es decir, tenemos que crear otros dos dígitos, que en su momento se le había pensado denominar código estadístico, y al día de hoy ya queda formalmente denominado como número de identificación comercial. que de igual forma, eso lo iremos detallando más adelante. Entonces, tres razones para publicar la nueva lije. Implementar la sexta enmienda, hacer de la tarifa una herramienta más eficiente, y crear el número de identificación comercial. Este cuadro me parece interesante, porque ahí podemos observar, de las fracciones arancelarias, hay una diferencia entre la lámina anterior y esta, porque esta lámina no considera las fracciones del capítulo 98. Pero me pareció interesante, porque podemos observar de esas 12,498 fracciones, cuáles tienen un arancel, perdón por estar tronando horrible, cuáles tienen un arancel positivo, es decir, tienen algún arancel, cuáles ya se encuentran exentas, cuáles tienen un arancel al valor, en que acuérdense que es el porcentaje sobre el valor de la mercancía, que es la mayor parte de las fracciones tienen el tipo de arancel, pero también tienen el arancel específico, que es un monto sobre la cantidad de la mercancía, que por ejemplo el azúcar tiene un arancel específico, pero también tenemos fracciones arancelarias con un arancel mixto, como su nombre lo dice, tienen un arancel al valor, pero también tienen un arancel específico, como por ejemplo acá, el chocolate. Pero aquí podemos observar que prácticamente el 58% de nuestras fracciones arancelarias ya se encuentran exentas de arancel. Otro punto importante, ya vimos cuáles son los objetivos de crear una nueva ligia, pero también tenemos que entender qué es lo que no va a afectarse. No va a modificar aranceles, es decir, los aranceles que hoy en día tenemos a nivel al valor en específico, mixtos y exentos, no se van a afectar. No va a modificar fracciones del capítulo 98, sabemos que ese capítulo es de operaciones especiales. ¿Qué encontramos ahí? Muestras, por ejemplo, la red, la octava, los plenajes de casa. Tampoco va a modificar fracciones prohibidas. Una buena pregunta sería, ¿dónde encontramos las fracciones prohibidas? Ya sea a la importación o a la exportación, o hay fracciones cuya importación y exportación está prohibida. Las vamos a encontrar en la misma tarifa. Ahorita que la abramos, vamos a ver cómo en su apartado de importación y exportación se observa la palabra prohibida. Pero yo les manejo aquí unos ejemplos. Las totoagas, su exportación está prohibida y todo tiene una lógica. Estos peces son endémicos. ¿Qué quiere decir que solamente se reproducen en el huenfo de California de nuestro país? Estos peces son pescados ilegalmente. ¿Para qué? Yo creo que muchos de ustedes han oído esos reportajes, pero son pescados para extraerles la vejiga. En países asiáticos se creen que tiene poderes curativos e incluso creo que afrodisíacos. Y en el mercado chino es impresionante, pero un kilo de vejiga de totoaba puede valer hasta 8,500 dólares. Entonces, ¿qué está ocasionando a esto? Que estos peces puedan estar en peligro de extinción, aparte de que hoy en día su pesca ilegal está afectando la bajita marina y hoy en día ya está en peligro de extinción. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues restringir el comercio de este pez. Tenemos mercancías que aquí yo les pongo, por ejemplo, que está restringida su importación y exportación. La macola, por fines obvios, que es una droga. Y también es algo que a mí también me llamó la atención porque honestamente yo no había escuchado el concepto de garbage paste kit, que sí lo tuve que investigar porque no entendía a qué se refería, pero me pareció interesante y vi que son como calcomanías que hacen como cierta parodia a estos muñecitos garbage patch, pero lo restringen porque ponen a la niñez en situaciones ofensivas. Incluso ahí establecen que incitan a la violencia. Entonces, su importación y exportación está prohibida. Bueno, otra cosa que no va a afectar las modificaciones a la nueva ley es regulaciones y restricciones arancelarias no se van a afectar. Y por último, bueno, tampoco se van a afectar tasas arancelarias preferenciales, ya sea por proceso replantado y, bueno, mucho menos por tema de tratados. Toda esta información que les voy a dar es solamente para que ustedes tengan mayor información de qué proceso llevó la publicación de esta nueva ley. Esto ya sucedió y fue lo que tuvo que hacerse para la publicación del primero de julio. Esta nueva ley se realizó en fases. La primera fase era aplicar la sexta enmienda, que ya lo hemos comentado, pero para seguir siendo claros, es una obligación internacional por estar apegados al sistema armonizado. Entonces, ya era necesario que nuestra tarifa contemplara esas adecuaciones. La base 2, la fase 2, perdón, fueron consultas que estuvieron abiertas al público con la finalidad de recibir, perdón, y analizar comentarios en cuanto a qué, a reubicar fracciones, eliminar fracciones, etc. La tercera fase es la eliminación, porque aquí vamos a empezar a ver que la tarifa implicó eliminar fracciones arancelarias, compactarlas, pero también desdoblarlas. Entonces, en esta fase de eliminar fracciones arancelarias, se detectó que el 40.4% de nuestras fracciones arancelarias, que más o menos representan 5.000 fracciones arancelarias, estaban teniendo un comercio escaso o incluso nulo. ¿Qué entendemos por comercio escaso o nulo? En promedio anual, en el transcurso del periodo 2013-2015, no rebasaban el millón de dólares, tanto a la IFO como a la EXO. Entonces, se observó que era necesario eliminar fracciones arancelarias que ya no estaban teniendo flujos comerciales importantes. Aquí mencionamos que se eliminan 2.868 fracciones, se crean 339, ahorita me voy a dar a entender por qué se crean, para dejar un total de 10.279 fracciones arancelarias. En el CISECS, y ahorita también en el CENICE, existen todas las notas metodológicas que llegaron a estos estudios para decir que eliminar, que no eliminar, este sí tiene bajo comercio, pero es una fracción única, no la podemos eliminar, etc. Pero digamos que esto es lo más importante. Aquí les tengo un ejemplo. El fósforo se encuentra clasificado en la subpartida 280470. Pero en ese entonces consideraron que era necesario crear fracciones arancelarias específicas para fósforos blancos, fósforos rojos, fósforos negros y los demás. Al día de hoy se identifica que estos fósforos ya tienen un comercio escaso o nulo. Acuérdense qué significa, que tienen un comercio menor en promedio anual a un millón de dólares. Y lo que hacen es eliminar todas las fracciones arancelarias, es decir, la 01, 02, 03 y 99. Crean una fracción arancelaria nueva, que es la 2804704, para absorber a todas aquellas fracciones arancelarias que eliminaron. Es decir, esta fracción 2804704 absorbe a la 01, a la 02, a la 03, a la 99. ¿Por qué? Porque ya no era necesario tener una fracción específica para esa mercancía que ya no está generando flujos comerciales representativos. Otros ejemplos que les pongo es que en nuestra tarifa, por ejemplo, todavía podemos encontrar fracciones para casets. Pueden tener, acuérdense, no quiere decir que se elimina por completo, porque acuérdense que nosotros no podemos eliminar sus partidas porque estamos ligados al sistema anualizado. Lo que hacemos es eliminar sus fracciones específicas que ya no requieren ese nivel de detalle para agruparlas en una sola. Entonces, en esto consistió la eliminación. El siguiente paso era compactar, es decir, ya eliminé fracciones que tenían un escaso o mulo comercio. El siguiente es compactar. ¿Qué detectó la autoridad? Que teníamos subpartidas que a su vez llegaban a tener 70 fracciones arancelarias. También identificaron que del 2013 al 2019 se crearon un poco más de 800 fracciones arancelarias y no con los fines de establecer un arancel, solamente para fines estadísticos. Entonces, dijeron, no es necesario tener tantas fracciones arancelarias, las podemos compactar ya que todas tienen el mismo nivel arancelario. Acuérdense, aquí la diferencia es que no necesariamente tienen un comercio escaso o mulo. Y también, algo que no había comentado es que la fracción arancelaria también me sirve para fines estadísticos, ¿no? Para crear la balanza comercial de cómo se mueve el flujo comercial de mercancías. Entonces, esta compactación consistió en unir fracciones arancelarias que tuvieran el mismo nivel arancelario, es decir, el mismo arancel, pero también la unidad de medida de la tarifa. ¿Qué no se compactó? Fracciones únicas, fracciones del capítulo 98, fracciones con distinto arancel o distinta unidad de medida de tarifa. Igual, para aterrizar un poco a esta parte textual, les pongo un ejemplo. Existía la subpartida 680410, muelas para moler o desfibrar, que a su vez estaban compuestas por la fracción 01 y 99. Pueden observar que tienen el mismo arancel y tienen la misma unidad de medida de la tarifa. Lo que hicieron fue crear una fracción arancelaria para compactar esas dos que existían. Entonces, con este proyecto se compactaron 2,585 fracciones para quedar 7,792. Entonces, insisto, esto ya sucedió, solamente es para que ustedes tengan información de qué, porque es un punto importante de la publicación de la nueva tarifa. Y por último, la fase 5, que es el código estadístico que comentaba anteriormente era el nombre que había pensado que se le diera, que a nivel no tan metodológica se nombra desdoblamiento, pero oficialmente conocemos como número de identificación comercial. Es decir, de 8 dígitos, hoy en día nuestra clasificación arancelaria va a ser a 10 dígitos. Un punto muy importante al que nos vamos a tener que acostumbrar es que este número de identificación comercial, es decir, este conjunto de 10 dígitos, no va a establecer aranceles ni unidades de medida. Ya saben que hoy en día la fracción arancelaria me determina arancelas, me determina regulaciones y restricciones no arancelarias y me determina unidades de medida. Bueno, el código estadístico no va a establecer aranceles ni unidades de medida de tarifa. Eso quiere decir que esto se va a seguir determinando a nivel fracción arancelaria, es decir, a nivel 8 dígitos. Ese punto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver cómo lo vamos aterrizando a la práctica, cómo nos vamos acostumbrando, pero es importante que ustedes prevean y entiendan que el NICO no va a establecer ni arancelas ni unidades de medida. Se determinó que solo se crearían códigos estadísticos para mercancías que registraron comercio anual mayor de un millón de dólares, que por lo menos tuvieran tres importadores y exportadores y que fueran de fácil identificación. Nuevamente, para aterrizar esto que les platico, regresando a nuestro ejemplo de las muelas para moler, ya habíamos visto que la compactación consistió en eliminar las fracciones 1 y 9 para compactarlas en la fracción 0-2 y una vez que ya tengo compactado, voy a desdoblar. Es decir, voy a crear ese quinto par de números que van a seguir la coherencia de las fracciones que se compactaron. Es decir, las muelas circulares que antes estaban en la fracción 6804-10-01, ahora estarían clasificadas a nivel NICO en la 6804-10-02-01. Y las que estaban clasificadas en la 6804-10-99, ahora están clasificadas en la 6804-10-02-99. Entonces, insisto, es algo que no nos toca hacer a nosotros, es algo incluso que ya se hizo, o más bien vamos a ver que todavía está en proceso, pero esta es la metodología que se quiere seguir. Entonces, hablando de todas las fases que conllevaron a esta publicación de la tarifa, ya reiteramos que la idea era aplicar la sexta enmienda, eliminar fracciones que tuvieran un bajo o un escaso comercio, compactar fracciones arancelarias con los mismos niveles arancelarios y unidades de medida de la tarifa, y por último, desdoblar para crear ese número de identificación comercial que puede ser que es lo que nos va a hacer más. Porque muchas veces había escuchado comentarios de que la sexta enmienda, de cierta manera, nos estaba obligando a crear ese número de identificación comercial, que iban de, digamos, dos compromisos, el internacional por temas de sistema armonizado, y el nacional por temas de fraccionar arancelaria, y por temas de que nuestra tarifa ya no estaba resultando la herramienta más eficiente. Todo esto que vimos a nivel antecedente, historia y demás, ya se ve aterrizado en el decreto que se publicó el primero de julio del 2020. Aquí vamos a ver que ya entró en vigor, cuál es el proceso de lo que todavía no entra en vigor. De inicio es importante que observen que este decreto solamente está formado por el artículo primero, el artículo segundo, y siete transitorios. Entonces, de esa forma es como los vamos a ir desmenuzando. Primero nos vamos a enfocar en el artículo primero. En el artículo primero vamos a encontrar la ley de los, vamos a encontrar la ley de los impuestos generales de importación, que como anteriormente ya habíamos comentado, a su vez, esa ley está formada por el artículo primero y el artículo segundo. En el artículo primero encontramos la tarifa. Es bien importante señalar porque sé que dentro de nuestra audiencia también tenemos estudiantes y me ha tocado porque en algunas entrevistas para prácticas profesionales les preguntamos sobre dónde se determina el impuesto que debe pagar una mercancía de importación, por ejemplo. Nos llegan a hacer comentarios de la CARE, de SIAB, o cualquier otro instrumento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de todas maneras vale la pena aclarar que todas esas herramientas nos facilitan la consulta, ¿no? Pero realmente la tarifa se desprende del artículo uno o del artículo primero de la ley de los impuestos generales de importación. Que como vimos, esta tarifa ya incluye las recomendaciones de la sexta enmienda, ya incluye el proceso de eliminación de fracciones arancelarias y ya incluye la compactación de fracciones arancelarias. Lo que todavía no podemos observar en esa tarifa es el número de identificación comercial. En los transitorios se establece información importante al respecto de esto. Entonces, también es importante observar que la tarifa va a entrar en vigor dentro del... a más tardar, perdón, o bueno, va a entrar en vigor en 180 días naturales a partir de la publicación del decreto que fue el primero de julio, siendo el conteo significa que esta tarifa va a entrar en vigor el 28 de diciembre del 2020. Por eso, en muchos momentos del desarrollo del webinar comentaba que esa tarifa todavía no entraba en vigor. Aquí podemos observar, les voy a mostrar el hipervínculo, también espero que lo vean, si no, igual forma lo ponen por el chat y que José me diga, pero aquí esta es la tarifa que fue publicada el primero de julio, entrará en vigor el 28 de diciembre y aquí es donde pueden observar las fracciones arancelarias, su descripción, su unidad de medida de la tarifa, el impuesto a la importación y el impuesto a la exportación. Por ejemplo, lo que platicábamos respecto a las totoabas o de la mercancía prohibida, la van a poder observar acá, por ejemplo, ¿no? A nivel, en los campos correspondientes a la unidad de medida, el arancel de importación y exportación, se va a observar la palabra prohibida. Cuando solamente venga en uno de los campos, significa que solamente está prohibida para la info o para la expo, dependiendo en el campo en que se encuentre este texto. Y también es importante comentarles que ya se encuentra en consulta pública, es decir, esta es una versión preliminar que también espero que estén viendo, si no me dicen. La tabla de correlación entre la tarifa del 2012 y la tarifa del 2020. Es decir, porque seguramente ya habrá preguntas de mencionar, oye, pero ¿cómo puedo saber si esa fracción que se eliminó yo la venía utilizando, ahora cuál es la aplicable? Entonces, en esta tabla de correlación que está tanto de la TIGE 2012 a la TIGE 2020 y viceversa, podrán encontrar aquellas fracciones arancelarias que existían y cuáles son las, digamos, sus similes o sus iguales con la publicación de la tarifa 2020. De igual forma, este, como les comentaba, es una versión preliminar que está sujeta a consulta pública, pero aún así les puede ayudar porque acuérdense que uno de nuestros objetivos es prever el impacto de comercio exterior. Entonces, bueno, en función a este archivo en Excel, podemos ir identificando si alguna de mis fracciones fue eliminada por esta publicación y cuál es la que le correspondía en la tarifa 2020. Estamos en tiempo. Cori, una pregunta. ¿Estás también transmitiendo la tablita en Excel? Porque no la vemos, solo vemos la presentación. Eso. ¿Ya la ve? No. No. ¿Te seguimos viendo? A ver, déjame ver. Ahí está. Ok, listo. Sí, por favor, sí. Voy a estar abriendo hipervínculos. Sí, vieron la tarifa, que es el archivo en Word. Igual, si no, díganme. No, 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 no. ¿No? No. Ok. Bueno, entonces, esta es la correlación que les comentaba y aquí ustedes pueden observar, como vieron, está la correlación de la tarifa 2012 a la tarifa 2020 o en viceversa, de la 2020 a la 2012. Entonces, insisto, como uno de nuestros objetivos es prever los impactos de esta publicación en nuestras operaciones de comercio exterior, podrían irle echando un vistazo para poder ir determinando si hubo fracciones que es eliminario y ahorita cuál le correspondería en la tarifa 2020. Acuérdense que estamos en tiempo porque la nueva tarifa entra en vigor hasta diciembre. Les voy a mostrar el archivo de la tarifa. dame un segundo. Lo está abriendo para volverles a mostrar cómo se observa la mercancía prohibida que comentábamos. Esta es la tarifa que se publica. ¿Ya la ven? Sí, perfecto. Ok. Entonces, esta es la tarifa publicada el primero de julio y para ser más claros en lo que comentábamos respecto a la mercancía prohibida, por ejemplo, aquí van a poder observar el texto de prohibida. Como en este caso, esta fracción arancelaria, tanto su importación como exportación, está prohibida. Bueno, aquí están las doctorabas que comentábamos que como pueden ver a la info no están prohibidas, tienen una arancelaria del 15, pero la expo sí. Entonces, ahí es donde es importante también conozcan, ustedes sepan, cómo saber, porque muchas veces sí me he topado con preguntas y dicen, pero esa mercancía está prohibida su exportación. El fundamento legal para determinar si está prohibida sería la misma tarifa. Entonces, regresamos a la presentación. Igual, si no la llegan a ver, me avisan. Ahorita nuevamente estoy en la presentación PowerPoint. Estábamos comentando el artículo primero, mencionando que ahí se encuentra la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. y en el artículo 2 del artículo primero del decreto vamos a encontrar las reglas generales en la fracción 1 y las reglas calendarias en la fracción 2. Yo sé que va a verse como un trabalenguas, pero por eso yo se los quise desganuzar así. Recuerden, el decreto está formado por el artículo primero, el artículo segundo, el artículo primero a su vez contiene el artículo 1 donde encontramos la tarifa y el artículo 2 donde encontramos las reglas generales y complementares. Vamos a desmenuzar un poquito el artículo 2 del artículo primero del decreto, que es el que muestra las reglas generales para la clasificación de las mercancías, que son 6. Por ejemplo, no me voy a meter a profundizar cada una de las reglas porque uno no nos daría tiempo y creo que es un poquito un tema de mayor interés para un taller de clasificación arancelaria, pero por ejemplo, ahí encontramos la famosa regla segunda, que es una de las más ocupadas y una de las que nos permite, o más bien la que nos permite clasificar como un todo aquella mercancía que venga desensamblada. Es importante mencionar y que conozcan que esas reglas generales para la clasificación son a nivel internacional, es decir, esas reglas son aplicables en los patrones mundiales. Las reglas complementarias para la interpretación de nuestra tarifa son las reglas a nivel nacional que aplica México. esas al día de hoy están formadas por días para un ejemplo que no me pudieran cerrar sus listas. Por ejemplo, ahí tenemos la red de octava que seguramente muchos de ustedes aplicarán, que es un permiso previo que pedimos ante Secretaría de Economía para tener beneficios arancelarios. ¿Sobre qué? sobre el impuesto general de importación y de ahí en la regla complementaria décima encontramos el número de identificación comercial. Entonces, en la regla décima del artículo segundo que me habla de las reglas complementarias que se encuentra en el artículo primero del decreto, vamos a encontrar el número de identificación comercial. básicamente lo que hay que quedarnos en mente es que se encuentra en la regla décima de las reglas complementarias de la ley del libro general de importación y de exportación. Ahí como es un texto, es como viene textualmente esa regla décima y se menciona que en la regla décima se establecerán los números de identificación comercial. Otro punto importante que menciona ahí es que la Secretaría de Economía someterá a consulta pública estos números de identificación comercial y que los tendrá disponibles de manera permanente en su sitio web. Otro punto importante que señala ahí es que la clasificación de las mercancías estará integrada por las fracciones arancelares, es decir, a nivel ocho dígitos y el número de identificación comercial será el siguiente par de dígitos que siga a la fracción el cual estará ordenado del 00 al 99 y establece que la Secretaría de Economía dará a conocer a través del DOC estos números de identificación comercial así como las tablas de correlación de la tarifa y los números de identificación comercial. más adelante de igual forma vamos a ver cuándo se tiene previsto que se publiquen estos acuerdos. Anteriormente incluso se había pensado crear un comité de clasificación arancelaria o una cosa así pero bueno finalmente se decidió que no se creara y estos números los va a crear Secretaría de Economía en apoyo o con supervisión del SAT. Entonces bueno hablando del artículo primero y recapitulando un poco en este artículo primero se divide básicamente en dos artículos más bien el artículo primero perdón muestra la ley de los impuestos generales de importación que como ya habíamos visto esta ley es muy cortita solamente consta de dos artículos en el primero encontramos la tarifa y en el segundo las reglas generales y complementarias en la regla décima de las reglas complementarias de la ley de los impuestos generales es donde se da a conocer el número de identificación comercial que como ya vimos no podemos observar aún en la tarifa y vamos a ver en los resolutivos que se va a establecer metodologías se van a determinar hasta lograr su publicación vamos con el artículo segundo del decreto en el artículo segundo del decreto se establecen las modificaciones a la ley aduanera ¿a qué se deben esas modificaciones de la ley aduanera? básicamente para integrar el concepto de número de identificación comercial en estos artículos que mencionamos estas modificaciones también entrarán en vigor en 180 días naturales es decir también en diciembre del 2020 es probable que se requieran modificar en otros artículos de la ley aduanera pero al menos en este decreto se establecen estos insisto solamente para hacer mención a este número de identificación comercial por ejemplo en el artículo 47 que es donde encontramos el procedimiento para formular la consulta de clasificación arancelaria ahora establece que se podrá consultar la fracción arancelaria y el número de identificación en el artículo 54 que es donde se encuentra que tiene como título excluyentes de responsabilidad de agente aduanal y de la agencia aduanal también se establece que el agente y la agencia aduanal serán los responsables de determinar la fracción arancelaria y el número de identificación comercial todos estos artículos ya existían se están modificando para adicionar el concepto de NICO pero si se adiciona un artículo nuevo que es el artículo 184C y ese es para establecer una causa de suspensión para el agente aduanal en el sistema en el sistema de transmisión aduanera siempre que determine un número de identificación comercial incorrecto y eso lleve a omitir la presentación de una cuenta aduanera de garantía ahí establece que se suspenderá hasta por un mes pero bueno esto sí compete mucho a los agentes aduanales para que no sean eliminados del sistema electrónico aduanero pero bueno reitero estas modificaciones obedecen a considerar el concepto de número de identificación comercial y finalmente el decreto está formado por los siete transitorios siempre es muy importante que en cualquier publicación ya sea de reglas decretos acuerdos etcétera verifiquemos los transitorios porque ahí no se especifica que pudiera entrar en vigor o que otras consideraciones adicionales debemos de tener en cuenta respecto a publicado en el ordenamiento en el artículo primero nos establece que el decreto en sí mismo va a entrar en vigor al día siguiente de su publicación pero hay excepciones por ejemplo ya vimos que la tarifa entra en vigor hasta diciembre las modificaciones a la ley aduanera también entran en vigor hasta diciembre y también prácticamente todas las reglas complementarias excepto la tercera y la décima el segundo transitorio no se establece que una vez que entre en vigor la tarifa pues se va a abrogar la ley de los impuestos generales importación 2017 pues para dar entrada a eso en el tercero nos establecen que a los 45 días naturales de la publicación de este tratado es decir mes y medio vamos hablando que a mediados de agosto van a dar a conocer la metodología para determinar los números de identificación comercial insisto estas notas metodológicas también ya se encuentran en el portal de Cenice ya vimos un ejemplo de cuál es la metodología llevar a cabo para desdoblar o para crear ese número de identificación comercial luego en el artículo cuarto transitorio nos dicen que a los 90 días naturales es decir tres meses después de que entre en vigor el decreto es decir en octubre ya deberán de estar determinados los números de identificación comercial en el quinto transitorio nos establece que a los 120 días es decir a los cuatro meses más o menos en noviembre deberán de estar publicando oficialmente los números de identificación comercial y las tablas de correlación es decir ahí debemos de tener en cuenta las fracciones arancelarias cuál va a ser su único correlativo en la sexta transitorio nos establece que dentro de los 180 días naturales a la entrega de vigor deben de publicarse las notas nacionales este también es un punto importante que debemos de entender yo creo que ustedes en muchas ocasiones han escuchado la parte de sí pero es muy importante que la gente aduanal te respalde la clasificación arancelaria de tus mercancías tomando como respaldo las notas explicativas que te manden en función a las notas explicativas como determinó que le correspondía esa fracción arancelaria es importante que conozcamos que esas notas explicativas se derivan del sistema armonizado es decir las determinó la organización mundial de aduanas lo que tenemos que esperar que se publique son las notas nacionales que van a ser de aplicación obligatoria para la clasificación arancelaria de las mercancías y las notas explicativas quedan solamente como un instrumento de consulta o de apoyo pero ya no tienen una base legal para efectos hablando de México entonces es por eso que se supone que esas notas nacionales que también ya se encuentran publicadas en cenice y ya también se llevó a cabo su consulta pública deberán de ser más aterrizadas al comercio internacional de México han señalado que son más simples de entender y que van a ser más aterrizables pero bueno habría que consultarlas y de igual forma pensando en esa parte que lo que queremos es prever si ustedes tienen clasificadas sus mercancías en apoyo a ciertas notas explicativas sería importante ahondar considerando que el responsable de la clasificación de la salaria es el agente aduanal acuérdense el agente aduanal no puede hacer una correcta clasificación si no cuenta con toda la información y documentación que lo lleve a conocer toda la ficha técnica de la mercancía entonces si nosotros no proporcionamos todo eso el agente aduanal queda excluido de esa responsabilidad entonces si ustedes tienen ese respaldo de fracciones arancelarias clasificadas en función a las notas explicativas se pueden ir metiendo a las notas nacionales que se encuentran publicadas para efectos de consulta solamente como para ir previendo esa afectación o si eso ya determinaría la clasificación en una fracción arancelaria diferente acuérdense que las notas explicativas son hasta el día de hoy me refiero a ellas porque en ellas nos veníamos apoyando pero son las que nos ayudan a asegurar que efectivamente nuestra mercancía está bien clasificada ¿por qué? porque es la que nos marca excluyentes la que nos maneja que efectivamente por ejemplo cuando hablamos del latino dice también por latino se entiende el paladio el rodio etcétera o por ejemplo entendemos por pack pellets productos en bolitas o cilindro y demás ¿no? por ejemplo para el acero también nos ayuda mucho a determinar ah si solamente se clasificarán en la subpartida tal siempre y cuando contengan este porcentaje de cromo a nivel peso entonces si son de apoyo para determinar la correcta clasificación lo que tenemos que esperar son las notas nacionales que ahora van a ser las que necesitemos utilizar de manera obligatoria para la clasificación ancillaria de las mercancías aquí como un tip si es recomendable que cuenten con su catálogo ¿no? sigue siendo un tema muy recurrente que no tenemos bien clasificadas nuestras fracciones se detecta se detecta que la misma mercancía a la importación o a la exportación llega a tener cinco tres cuatro diferentes fracciones aracelaria incluso del mismo agente aduanal y de la misma aduana entonces reitero la importancia es una de nuestras nuestras medidas para asegurar que llevamos un buen comercio exterior establecer un catálogo perdón por número de parte si se quieren poner muy detallista con la foto la fracción que le corresponde el respaldo a nivel nota explicativa en su momento y más adelante a nivel nota nacional pero si es una recomendación importante y bueno por último el artículo séptimo transitorio nos establece que las menciones contenidas en otras leyes reglamentos decretos acuerdos y demás disposiciones de observancia general respecto a la ley de los impuestos generales de importación y exportación publicadas en el diario oficial se entenderán referidas a la ley que se expide conforme perdón alcanzo a ver lo que mencioné actualmente pero conforme a esta publicación entonces aquí lo que logramos aterrizar de lo más importante es que tanto la tarifa como las modificaciones a la ley aduanera entran en vigor hasta diciembre que los números de identificación comercial van a estar publicados hasta cuatro meses después de la publicación del decreto que las notas nacionales van a tomar una importancia mayor con respecto a las notas explicativas otro punto importante es que no solamente se esperan modificaciones a la ley aduanera también va a ser necesario modificar acuerdos decretos incluso yo diría y debe de ser el formato del pedimento porque si el número de identificación comercial sus fines primordiales es el control estadístico no hay otra forma de monitorear y observar esa estadística más que a nivel pedimento entonces yo esperaría también modificaciones al anexo 22 incluso a formatos oficiales del anexo 1 o trámites del anexo 1A y pues también instructivos pero bueno los decretos que se van a modificar están por ejemplo el IMEX precisamente para establecer por el tema de mercancía sensible que actualmente se encuentran en el anexo 2 también se van a modificar acuerdos de secretaría de economía por ejemplo aquellos relacionados con regulaciones y restricciones no arancelarias permisos previos normas oficiales mexicanas avisos automáticos etcétera más otros acuerdos que son por ejemplo los que nos ayudan a determinar por temas de salud por temas de mercancía peligrosa etcétera estos se podrán de igual forma se pondrán en consulta pública pero solamente las tablas de correlación de las fracciones de la gente se ponen que se pondrán en consulta pública la gente nos ha cerrado a la gente que se pondrán la gente que se pondrán en consulta pública Sí compañeros, voy a volver a contactar a nuestro ponente para que se vuelva a conectar y seguir con la presentación. Denos un momentito. Gracias. 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 Leslie Rojas. Buenas tardes. Mariela Fernández de Guadalajara. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Danos solamente un segundito porque nuestra ponente se está volviendo a reconectar. Un segundito. Perfecto. De acuerdo. Muchas gracias. Sí. Gracias. José, ya estoy acá. Me estuve a conectar por mi celular. Listo. Una disculpa a todos. No sé qué sucedió con mi computadora. Creo que este día hasta ahora se pone en huelga. Entonces, me conecté por mi celular para que... Listo. Listo, Cori. Pues prácticamente ya estábamos en la parte de preguntas y respuestas. Les estaba comentando la promoción que tenemos del curso. Algunos ya me están preguntando el tema de precios, pero si gustan, se los enviamos vía correo electrónico. Solo les recuerdo que nos comenten de aquí al lunes, si están interesados, para que se les aplique ese 50% de descuento. ¿Va? Muy bien. Sí. Sé que hay una preguntilla por ahí. Perdón. Solamente antes de pasar a las preguntas y recalcar un poquito que lo que hemos observado es que la glosa no le damos un uso eficiente. Entonces, el objetivo de este curso es mostrar todos los archivos que conforman la glosa, cómo la obtenemos y cómo hacer análisis a través de la glosa. Podemos hacer análisis fiscales, operativos, salvaneros. Incluso considero que nos ayuda a determinar indicadores de desempeño. Sé que muchas empresas llevan sus KPIs. Entonces, si no los tienen o si quieren hacerlo simplemente para llevar un mejor control sobre sus operaciones, que es una buena opción. Yo creo que es una buena opción. Como dice José, ahorita vamos a dar una beca del 50% a aquellos a los primeros días interesados que se registren de aquí al lunes. Es decir, tenemos viernes, sábado, domingo y lunes. Entonces, tenemos un cupo limitado. Entonces, ojalá lo aprovechen. Sé que les va a ser de mucho interés. Vamos a abordar varios puntos interesantes. Adelante con las preguntas. Gracias, muy buenas tardes. Mariela Fernández, te hablo desde Guadalajara. Muchas gracias por la invitación a este webinar, antes que nada. Mi pregunta va en torno, este, digo, no, me conecté un poquito tarde a tu sesión, pero no escuché nada en relación a el comparativo en cuanto a las notas explicativas que la LIGI anterior acompañaba prácticamente a todos los capítulos. Y esta nueva LIGI que estamos viendo que ya no trae las notas explicativas, sin embargo, por ahí SISEX está publicando lo que ahora son las notas nacionales para algunos de los capítulos que está abordando. Y este, y que bueno, si bien son un proyecto, todavía no están oficiales. Entonces, ¿qué pasa? Mi pregunta es, ¿qué pasa con la desaparición de notas explicativas, el nacimiento de notas nacionales? ¿Y qué hay en torno a esos productos que clasificamos, de alguna forma algunos productos fueron clasificados con sustento en notas explicativas? ¿Qué hay si hay ya algunos productos que no van a traer notas explicativas? ¿Cómo la ley considera? Pues porque de repente, tú sabes que al final fracción arancelaria te puede traer beneficios, tanto arancelarios al momento de la importación, como sumar o ser valores agregados al momento de estar calificando algún producto para alguna preferencia arancelaria que te estén sumando valor para producto terminado y obtener preferencias arancelares. Ese es como lo que no he encontrado yo un sustento. Entonces, si tuvieras algo al respecto. Sí, mira, de inicio es importante señalar que las notas explicativas no desaparecen, porque las notas explicativas se derivan del sistema armonizado. Y como comentábamos, el sistema armonizado es una nomenclatura internacional. Entonces, ellas van a seguir existiendo. Lo que sucede es que, como bien mencionas, ahora se le va a dar más carga a nivel certeza jurídica a las notas nacionales. Efectivamente, no ha habido como esa publicación respecto... Sé que ya están, incluso si quieres la puedes consultar en CENICE. Ya se encuentran publicadas a nivel informativo las notas nacionales por capítulo. Entonces, lo que yo recomendaba es que efectivamente si sus fracciones arancelarias y como una buena práctica y sería algo aplaudible, estaban basadas en las notas explicativas, sería importante ir consultando esas notas nacionales para saber y determinar si eso va a conllevar a una clasificación arancelaria diferente. También es cierto que deben de darnos certeza jurídica porque finalmente esas notas nacionales van a ser de aplicación obligatoria para determinar la clasificación hasta los 180 días naturales, es decir, hasta el diciembre del 2020. Eso quiere decir que debe de haber en la publicación de las notas nacionales algo que dé esa certeza jurídica para que se siga considerando bajo el marco legal aquellas fracciones arancelarias que se determinaron en función a las notas explicativas del sistema armonizado que, insisto, van a seguir existiendo pero solamente van a quedar de apoyo o de consulta. Espero haberte apoyado. Sí, muchísimas gracias. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Entonces, hasta el momento, a nivel pedimento, hasta que no haya un cambio, alguna reforma a la Alexa 22, ¿se van a seguir utilizando 8 dígitos? Exactamente. Ahorita, los números de identificación comercial no están publicados oficialmente. Entonces, a nivel pedimento, tu operación va a seguir normal, a nivel fracción arancelaria, 8 dígitos, hasta que se publiquen dentro de 4 meses oficialmente, para que ya puedan entrar en vivo. Hola, buenas tardes. Disculpa la molestia. ¿Me puedes repetir en dónde puedo ubicar las notas nacionales? Sí, es en el portal de Cenice, es S de Sol, N de Nana, I de Iguana, C de Casa, E de Elefante, .gob.mx. Ahí vas a encontrar en el portal, hay un micrositio diseñado únicamente para esta nueva ligia. Entonces, ahí vas a encontrar para consultar las notas nacionales. Perfecto, muchas gracias. Si no lo llegaras a encontrar sin problema, me mandas un correo y te lo comparto. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta más, si me puede apoyar. Si alguno de los importadores tenemos alguna resolución por parte del laboratorio central respecto a algún tipo de producto de fracción arancelaria, por el cual se hayan sustentado en la ligia, pues ya prácticamente extinta. ¿Qué sucede con esa resolución al tener ya una nueva disposición? ¿Queda sin efectos o se traslada el beneficio de esa consulta o esa resolución con la nueva ligia siempre que la misma fracción sigue en existencia? Independientemente de si las notas o las notas nacionales por las que ahora se respaldan sigan siendo las mismas o incluso hayan desaparecido. ¿Cuál es el ordenamiento legal antes? A ver si prescriben o simplemente entrando en vigor la nueva ligia, pues ya no tenemos un sustento tras una resolución del laboratorio central. Ok. Mira, de ahí yo lo que te sugeriría es consultar la tabla de correlación que ahorita, a pesar de que está en su versión preliminar, no creo que tenga modificaciones en su mayor proporción. Entonces, yo creo que para empezar a determinar qué es necesario hacer con esa parte, yo buscaría, porque puede ser que, acuérdate que no necesariamente todas las fracciones conllevaron un cambio. Entonces, pudiera ser que esa fracción habría que determinar cuál es la fracción arancelaria que hoy en día estás ocupando, cuál es su correlativa con la tarifa 2020. Igual, si quieres, no sé si a lo mejor no lo llegaste a ver, pero ya existe esa tabla de correlación que también está publicada en Cenice. Yo creo que eso te daría un panorama inicial de si va a ser necesario hacer o no algo. Y en caso de que no, lo que hayas determinado hasta ese momento se te va a respetar porque es una consulta derivada directamente de la autoridad y eso te da certeza. Sin embargo, yo consideraría no hay nada que te lo establezca todavía, pero te seguiría siendo válida si es que no hay cambios. Si tu fracción arancelaria cambió en esa tabla de correlación, yo creo que sí se tendría que volver a hacer o se tendría que meter a consulta. Buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Hola, hola. Sí. Tengo una duda. A lo mejor no lo veo muy claro, pero no sé si vaya a tener algún impacto en el anexo 31 ahora que ya se implemente la decisión de estos dos últimos dígitos. Ok. Es buena pregunta. No creo que tenga impacto porque recuerda que nuestro inventario inicial para muchas de las empresas ya fue transmitido efectivamente a nivel fracción arancelaria. Nuestros informes de descargo los hacemos en función a la fracción arancelaria de la operación de importación. Entonces, forzosamente tendríamos que seguir haciendo los informes de descargos respecto a la fracción arancelaria que en su momento se utilizó en el pedimento de importación. Yo lo que preveo es que sobre ese punto, digamos que no va a haber tema, simplemente vas a, cuando entran en vigor los NICOS, por ejemplo, pues tú ya en tu sistema de control alimentario seguramente sí tendrás que capturar a nivel NICO, pero ya también tu sistema te estará informando los descargos a nivel NICO. Y entonces todo aquello que todavía tengas saldo a nivel fracción arancelaria te la va a seguir observando de esa forma. Lo que sí, lo que tengas saldo y ya empieza a ser afectado a nivel NICO te lo vas a observar a tal forma. Tan es así que yo creo que en el anexo 31 ya ves que los cargos con la forma de pago 21 no se van haciendo automáticamente, ya lo va a empezar a rastrear a ese nivel de 10 dígitos. No sé si me di a entender. Sí, 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 de hecho sí. Si quedó un poquito más claro, pues básicamente se va a trasladar ahí la, pues se puede decir la responsabilidad completamente a la administración del anexo. Que nosotros realmente consumamos todo lo que está pendiente y estemos declarando bien lo que sea subsecuente. Sí, así es. O sea, todo va a seguir manejándose en función a la fracción arancelaria o el NICO que en su momento entra en vigor, pero eso ya se irá cargando automáticamente en el anexo 31. Y adicionalmente en tu sistema anexo 24 también ya lo era ir administrando de esa forma. Ok, gracias. A ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, José? Me parece que no. Si alguien tiene una pregunta, todavía lo podemos enlazar. Me parece que no, Cori. Perfecto, José. Entonces, perdón, déjame. Ay, perdón, déjame el segundo. Pues les agradecemos mucho su participación. Les agradecemos mucho su participación. Una disculpa enorme por la falla técnica. Si queda alguna duda o comentario final, favor de mandarnos un correo. Ya no logré mostrarles nuestros datos de contacto. Pero, bueno, mi nombre es Coral. Ojalá también sí pueden darle un seguir a nuestra página de Facebook, que la encuentran como arroba EHD, E de elefante, H de dedo estrategist. Ahí mencionamos publicaciones de interés. Damos a conocer nuestros próximos eventos. Y, bueno, también les paso mi correo. Por si llegaran a tener una duda posteriormente, con gusto la resolvemos. Ok, Cori. Pues muchísimas gracias por compartir también tus conocimientos aquí. Muchos de nuestros compañeros nos están preguntando si vamos a compartir también la presentación. Solamente te parece si la protegemos y la compartimos con los participantes para que la tengan. Adicional a eso está la grabación, que también se va a subir a redes sociales para que lo vean en vivo. Y si estás de acuerdo compartir la presentación, Cori, también posteriormente hacérsela llegar. Sí, claro que sí, sin problema. Ojalá nos puedan acompañar a nuestro curso de GLOSA. Insisto, yo creo que va a ser de mucho interés y utilidad y aprovechar la beca. Claro que sí. Pues a todos, muchas gracias. Estamos tomando nota de los correos electrónicos que nos están dejando. Les agradecemos una vez más y nos vemos en 15 días. En 8 días tenemos este curso de análisis estratégicos en materia de comercio exterior en función a la GLOSA. Y dentro de 15 días tenemos un webinar sobre negocios internacionales Texas-Puebla para ver qué vamos a ofertar nosotros como Puebla dentro de esta nueva normalidad y reactivación económica. Nos vemos igualmente a las 5 de la tarde y dijera Cori, esperamos que nos acompañen, primero Dios, a este curso que vamos a tener del mes de julio la próxima semana. Que todos tengan excelente tarde y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Cori. José, por ahí me están preguntando mi correo electrónico. Ya lo envié, por favor, ahí lo tiene. Listo. Les paso por este medio también. Dame un segundito nada más. Les voy a poner el Facebook también para que por favor nos puedan seguir y podamos estar en contacto. Y bueno, ahí les dejo mis datos. Con gusto seguimos aclarando dudas. Listo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.